De la Comisión de Defensa Nacional Proyectos de Ley 2825, 3054, 3280, 3299, 3391, 3475, 3617, 3717 y 3850. Se propone regular el uso civil de armas, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Defensa Nacional, recaído en los proyectos de ley 2825, 3054 y otros, por el que se propone regular el uso civil de armas, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados. La Junta de Portavoces, con fecha 11 de diciembre del 2014, acordó la exoneración del plazo de publicación del dictamen en el portal del Congreso y la ampliación de la agenda. Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Defensa, Congresista Manuel Cerillo. Gracias, Presidenta. Saludo a los colegas congresistas. Señora Presidenta, el presente dictamen acumula los proyectos de ley 2825, 3054, 3280, 3299, 3391, 3475, 3617, 3717 y 3850. Mediante un texto sustitutorio que tiene 73 artículos, 10 disposiciones complementarias finales, 4 disposiciones complementarias transitorias, 2 disposiciones complementarias modificatorias y 1 disposición complementaria derogatoria. Señora Presidenta, colegas congresistas, el presente dictamen es regular de una manera el uso civil de armas, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados a este uso. Esta regulación comprende la autorización, control de la fabricación, importación, exportación, comercialización, distribución, traslado, custodia, almacenamiento, posesión, uso, destino final, capacitación, capacitación y entrenamiento en el uso de armas, municiones y explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados, así como la reparación y ensamblaje de armas y municiones. La proposición legislativa tiene por objeto fortalecer las competencias del sector interior en el control, administración, supervisión, fiscalización, regulación normativa y sanción de las actividades en el ámbito de la seguridad privada, fabricación y comercio de la seguridad privada, fabricación y comercio de armas, municiones y conexos, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil, así como la facultad de autorizar su uso, función que ejerce la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, SUCAMEC. De conformidad con la constitución política del Perú, los tratados internacionales y la legislación nacional, se ordena de esta manera, en una sola norma legal, la regulación de las armas de fuego, de uso de explosivos y de los productos pirotécnicos y materiales relacionados. De acuerdo con sus funciones, la SUCAME es el organismo técnico especializado con autonomía administrativa, funcional y económica, adscrita al Ministerio del Interior, que en el ejercicio de las atribuciones propone y ejecuta las políticas públicas sobre las materias antes señaladas, de autorización, control y supervisión de la comercialización o distribución de municiones, productos explosivos o pirotécnicos, así como la identificación de las armas de uso civiles, así como la identificación de las armas de uso civil con la finalidad de preservar la paz, la seguridad de los ciudadanos y el bienestar social. Como se puede apreciar, mediante esta norma, se trata de fortalecer la labor de la SUCAMEC, precisando el ámbito de aplicación de las armas de fuego y municiones, explosivos y pirotécnicos de uso civil, así como las armas de fuego, municiones y artículos conexos adquiridos por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, tanto en actividad, en retiro o disponibilidad, para su uso particular. En la norma se propone que para obtener y renovar las licencias o autorizaciones otorgadas conforme a ley, las personas naturales o los representantes legales de las personas jurídicas deben de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 7 de la presente ley. Por otra parte, en el artículo 10 se establece que el Registro Nacional de Gestión de Información, RENAGI, es una plataforma de gobierno electrónico para la gestión de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos, materiales relacionados de su uso particular y servicios de seguridad privada, en la que sistematiza la información correspondiente a los bienes regulados por la presente ley. Esta plataforma permite el registro e intercambio de información entre las entidades públicas. El RENAGI cuenta también con el registro de personas inhabilitadas para la obtención de licencias y autorizaciones reguladas en la presente ley. Asimismo, las armas de fuego autorizadas se clasifican por su uso civil, en defensa personal, seguridad y vigilancia, deporte y tiro recreativo, caza y colección. En el artículo 22 se establece que la licencia de uso de armas de fuego autoriza a una persona el uso de una o más armas de fuego solo cuando estas son de su propiedad y tiene tres años de vigencia, prorrogable contado a partir de la fecha de su expedición. Es importante indicar que para cada arma, la SUCAMEC otorga una tarjeta de propiedad de arma de fuego, documento que identifica a su titular, la cual no tiene caducidad mientras el propietario mantenga la propiedad de dicha arma de fuego. Por otro lado, la SUCAMEC establece los mecanismos de control en explosivos y materiales relacionados en todos sus aspectos, para lo cual inspecciona, verifica y fiscaliza los locales de fabricación, comercialización, almacenamiento y a las instalaciones donde se utilicen explosivos y materiales relacionados, así como también dispone el destino final de los mismos. Para la fabricación y comercialización interna y externa, el trabajo, el traslado, el almacenamiento, el uso y la manipulación de explosivos o materiales relacionados, se requiere una autorización de la SUCAMEC, además de la opinión favorable del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en los casos que corresponda y conforme al reglamento de la presente ley. El SUCAMEC establece los mecanismos de control en productos pirotécnicos o materiales relacionados en todos sus aspectos, para lo cual inspecciona, verifica y fiscaliza los locales de fabricación, comercialización o almacenamiento y traslado de productos pirotécnicos o materiales relacionados, así como la realización de espectáculos pirotécnicos. Como se puede apreciar, señora Presidenta, la ley de armas, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil, es una norma de suma importancia que de manera integral está ordenando, actualizando y resolviendo las normas sobre esta materia y constituye un avance en materia legislativa. Finalmente, la presente propuesta legislativa no genera gasto alguno al erario nacional, ya que no merma la recaudación de tributos ni colisiona con las políticas de ampliación de la base tributaria. Por el contrario, es beneficioso para el Estado en el sentido que incrementa la recaudación por el ente rector Zucamec, al incorporar un gran número de usuarios, armas de policías y militares para su uso particular, mejorando de esta manera la fiscalización de este sector importante de la población. Por estas consideraciones, solicito a la representación nacional su respaldo para la aprobación de esta norma. Sin antes, señora Presidenta, agradecer la participación contundente en las innumerables sesiones de trabajo de los señores asesores, de los señores congresistas de la Comisión, a la sociedad civil en todas sus representaciones, ya sean usuarios, fabricantes, quienes conjuntamente con los señores funcionarios de la SECAME participaron en producir esta norma. Por lo tanto, agradezco que se pueda poner al debate y a su votación. Muchas gracias. Gracias. Concluida la sustentación, se da a mi inicio el debate. Se ofrece la palabra. Congresista Octavio Salazar. Gracias, señora Presidenta. Un saludo cordial a todos y cada uno de los señores congresistas. Me está pidiendo, señora Presidenta, el señor congresista Carlos Tubino. Congresista Tubino. Interrupción. Sí, muchas gracias, señora Presidenta. Señora Presidenta, este proyecto de ley ha sido ampliamente debatido en la Comisión de Defensa, señora Presidenta. Han habido grupos de trabajo que han trabajado varias semanas este proyecto de ley. Se ha ido consensuando. Habían discrepancias en los articulados, que son 73 artículos, 10 disposiciones complementarias finales y 4 disposiciones complementarias transitorias. Pero la verdad, señora Presidenta, que ya a lo que se ha llegado en este proyecto de ley es un buen proyecto de ley para hacer el control que deben tener no solamente las armas de uso civil, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados. En conclusión, señora Presidenta, a mi concepto, este proyecto de ley ha logrado consensuar las opiniones de todos los que hemos trabajado en este proyecto de ley a través de la Comisión de Defensa, señora Presidenta. Muchas gracias. Congresista Octavio Salazar. La señora congresista Luz Salgado también está pidiendo una interrupción. Interrupción, congresista. Gracias, Presidenta. Gracias, Congresista Octavio. Señora, lo principal de este proyecto y que ha resaltado el Presidente de la Comisión es que ahora las licencias van a tener tres años de vigencia. Con esto se está corrigiendo un grave problema que había, que las licencias solamente tenían un año de duración y había congestionado todo el trabajo administrativo de la SUCAM. Como bien dijo el Congresista Tuvino, se ha hecho un trabajo en el cual se ha podido corregir una serie de defectos que tenían los diferentes proyectos y también de las inquietudes que había en algunos casos eran demasiado restrictivas. Creo que se ha logrado un excelente trabajo que va a poder facilitar y tener más claro cómo se utilizan las armas de fuego y en este caso no más de tres armas, no más de tres armas por cada persona con su respectiva licencia y con exámenes psicológicos que realmente demuestren pues que la persona no tiene antecedentes, que la persona no es un psicópata, que no tenga ningún problema inclusive de agresiones familiares. Culmine, Congresista Salgado. Gracias, Presidenta. Creo que lo que hemos logrado es un buen texto, por lo que los congresistas no van a tener ningún problema para poder votar esto a favor. Gracias. Congresista Octavio Salazar. Gracias, señora Presidenta. En primer término, este es un buen proyecto de ley. Es un proyecto de ley donde ha habido un afianzamiento entre la civilidad, los aportes de la civilidad, los aportes importantes que ha dado el Congreso de la República, los diferentes congresistas que han participado y obviamente también el Ejecutivo. Esta es una norma, entonces, que se basa en esa articulación importante, en ese compulseo de fuerzas y de racionalidades y que al fin y al cabo se ha logrado tener una norma importante. Pero también es verdad que faltan algunas cosas que corregir, cosas muy pequeñas, para que sea una norma que desde que se aprecie y se vea tenga una total coherencia. Porque entendamos algo que, por ejemplo, las armas que el Estado otorga a la ciudadanía son porque es importante que la ciudadanía, que el ciudadano que requiera las pueda tener. Y eso es un tema que hay que reiterarlo. No hay que desarmar a la ciudadanía. La ciudadanía tiene el derecho y el deber lo tiene quién? Lo tiene el propio Estado. Entonces, este es un tema importante dentro de esa racionalidad que estoy mencionando. La otra parte importante, Presidenta, es que también esta norma nace, pues, de una necesidad. Esta norma también es importante porque se piensa que quienes obtienen una licencia de armas, esta licencia, estas personas que tienen esta licencia, son las que más armas se pierden y son las que pululan más en armas, en estas armas que tienen los criminales y los delincuentes en el país. Y esto no es tanto así. No nos olvidemos que el Perú es un país que tiene 20.000 kilómetros lineales de frontera. Y estos 20.000 kilómetros lineales de frontera, indudablemente, por todos sitios ingresan armas. Chile, Brasil, Argentina, tienen fábricas de armas y por esas fronteras ingresan. Las que ingresan también por el lado de Colombia. Las que ingresan también por el... por Panamá y que llegan fácilmente aquí al país. Tenemos que racionalmente decir las cosas para poder evitar de que estemos nosotros arribando a conclusiones que no son reales. Presidenta, ¿hay algún tema para que pueda tomar nota el señor presidente? En el título 1, ley que regula el uso civil de armas. Por favor, ¿cuáles armas? Tenemos que decir armas de fuego. Hay que corregirlo. Cuando hacemos la definición de armas de fuego, hablamos por la acción de un explosivo. Pero hay que darle cuál es la definición del explosivo, que se entienda. El explosivo hay que reemplazarlo por la palabra... por la siguiente frase. Acción de la expansión de gases producto de la combustión de un propelente. Es decir, hay que especificar claramente qué cosa es un explosivo. En las definiciones relacionadas a aquellos que vinculan o complementan a las armas, se habla, eso está en la definición, se habla, por ejemplo, y su reglamento. Claro es que en el artículo 175, que está de más leerlo, en cuestión de armas de fuego, por favor, el Congreso tiene que legislar y el reglamento no puede sustituir la responsabilidad que tiene el Congreso de la República. Por eso es importante anular esa palabra reglamento. Después también, Presidenta, es importante precisar lo siguiente. En la licencia también existe la utilización de la palabra reglamento. Cuando hablamos también, Presidenta, del traslado y custodia de armas de fuego, municiones y materiales relacionados, aquí hay que precisar que esto le corresponde a la Policía Nacional, como muy bien está establecido. Pero también hay que indicar que se actúan de dicha custodia los componentes y artículos relacionados a las armas de fuego y municiones que por su naturaleza son inertes. La norma no debe claramente, no deja claramente explicado qué componentes como los pordigones o las bolitas de plomo o un cargamento de miras telescópicas con fundas, esas no son armas, son accesorios de las armas. Entonces considero que eso es importante, que también se precise para que no todo esto tenga que ir en custodia. Cuando hablamos, Presidenta, también del depósito de las armas, las armas, dice el artículo 32, las armas de fuego se depositan en los almacenes a cargo de la Azucame en los siguientes casos. A, por disposición de la Policía Nacional, pero hay que agregarle en casos de decomisos... ...de decomisos e incautaciones. Tenemos que limitar en qué casos esas armas tienen que ir a los depósitos. El artículo 37, el artículo 70, sanciones aplicables al hurto, robo, pérdida de armas de uso civil. Se sugiere agregarle, agregar de comprobarse la negligencia. Dice, si la Azucame toma conocimiento de la pérdida, robo o hurto del arma por información de terceras personas distintas a los propietarios o a sus representantes, y sigue la letra, debemos concluir que debe comprobarse la negligencia. La negligencia. Luego también, señora Presidenta, en la tercera disposición complementaria se habla regulación, entrega voluntaria de armas, municiones y materiales relacionados. Se habla aquí que en el plazo de dos años, la Azucame, etcétera, etcétera. Asimismo, dice, promueve el empadronamiento de armas. Hay que consignar la palabra registro. Debe decir empadronamiento y registro. De tal manera que el objetivo del empadronamiento es la regulación, o sea, la amnistía de las armas que no fueron registradas oportunamente. Pensando así, en términos negativos y considerando que se busca la entrega voluntad de empadronar las armas no registradas para luego puedan ser decomisadas. Presidenta, considero que estos son aportes importantes para cerrar. Son cosas que son temas de redacción y otras palabras que son eminentemente claves para que pueda tener un sentido lógico la norma, Presidenta. Por lo demás, Presidenta, creo que esta es una legislación de vanguardia que va a tener el Perú en tema de armas. Termino, Presidenta. Se ha basado en ese consenso importante que tiene que existir entre la civilidad, el Congreso y el Poder Ejecutivo. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Congresista. Congresista Mavila. Gracias, Presidenta. Y en ese momento, Presidenta, la conclusión que se derivaba del proyecto de ley presentado era positiva, era positiva porque la forma de enfocar el tema de armas no era sólo una orientación de carácter técnico orientada al registro y el control de armas, sino era una visión que intentaba pensar el tema de las armas en el país desde la perspectiva de la necesidad de preservación de la seguridad ciudadana. Y curiosos datos son trascendentes a tomar en cuenta en una lógica que es dicotómica y es falsa, la de por dónde apuntamos, por el desarme o por el armado del ciudadano en la perspectiva de procurar su integridad física, su seguridad individual. Porque pareciera, señora Presidenta, que esa falsa dicotomía en realidad lo es porque las políticas de Estado no son de desarmar o armar. Las políticas de Estado optan por un centro justo que está orientado a que la regulación en el uso de armas evidentemente no abandone la necesidad y el derecho que tienen los ciudadanos a tener o portar armas, pero premunidos del principio de racionalidad y adecuada proporción en el uso de estas. Y por eso hay datos interesantes, Presidenta, que es necesario señalar. Yo como penalista, por ejemplo, creía falsamente que la mayor cantidad de armas que se usa, armas de fuego, para la práctica del delito en Lima Metropolitana y en ciudades como Trujillo, provenía del mercado negro de armas y no es así. Los datos son concretos y pragmáticos. La PNP incautó mil novecientos setenta armas a nivel nacional, de los cuales mil ochocientos sesenta y siete eran de uso civil y una de cada tres armas de fuego incautadas por la Policía Nacional, el dos mil trece, tiene origen legal y cuenta con registro en la Azucamec. Es decir, quienes usan armas hacen el trámite por obtener licencia y por registrarlo. Y entonces aquí el tema de fondo, el tema de política pública, de política de Estado en materia de armas tiene que ver con que la Azucamec no sea un mero órgano tramitador como si fuera un órgano que tramita antecedentes policiales o registros judiciales, sino que la Azucamec tenga toda la autoridad, toda la investidura y todo el patrimonio o presupuesto orientado a que cuando se otorga permiso, se otorgue ese permiso a personas que psicológicamente estén estables o peor aún, que no sean delincuentes pues que puedan permitir su uso o negociar su uso para la práctica del delito. En ese evento, señora Presidenta, también los representantes de asociaciones privadas de armas que defendían su derecho a portarlas no sólo para su seguridad, sino incluso por razones de colección o de carácter deportivo que hay que respetar, que es distinto al fin delincuencial. Sin embargo, referían, señora Presidenta, a la necesidad de que como política de Estado deberíamos desde el Congreso, políticas de control, por ejemplo, frente a eventuales circunstancias de alquilar, de alquilar armas por parte de autoridades de la Fuerza Armada o policiales a los delincuentes. Y evidentemente esto tiene que ser investigado y si es probado tiene que ser debida y adecuadamente sancionado. Y se planteaba también la posibilidad de que las armas que están incautadas como parte del control y custodia en procesos judiciales, en algunos casos eventualmente pudieran estar siendo utilizados por delincuentes a la hora de perpetrar delitos en el radio urbano de las grandes ciudades. Y esto lo que nos plantea es un escenario de desgobierno, de descontrol. Y por eso yo sí apoyo, y lo digo abiertamente, la política de las actuales autoridades de la Zucamec, que no tienen una mentalidad de absoluto controlismo, pero que evidentemente tienen una mentalidad de responsabilidad. Tenernos sólo facultades de fiscalización en el otorgamiento de permisos de armas para no dársela a cualquier persona que los use de un modo irredento, como si fuera cualquier instrumento. Pero por otro lado también que hagan un seguimiento y fiscalización del uso de armas no sólo de carácter privado, sino también del uso de armas de las autoridades policiales y de la Fuerza Armada. Porque evidentemente, si bien estas hacen uso de las armas por razones funcionales, es también cierto que en muchos casos que han sido además de conocimiento público, hasta en casos de función, el uso de estas trasciende por entero un criterio de racionalidad y de proporcionalidad, como aquella de que en un caso de usurpación, en plena diligencia judicial, directamente se usa un arma de fuego, un claro uso en una práctica. Arbitraria de armas que no tiene un criterio de proporción mínimo. Culmine, congresista. Señora Presidenta, la regulación adecuada para garantizar seguridad ciudadana exige también llegar a un punto de encuentro entre el interés económico que tienen los propietarios de armas o los que comercializan armas importadas y los consumidores, porque desde mi punto de vista, para otorgar funciones de verdadero control, fiscalización adecuada y ponderada, en concierto con los propietarios de armas, señora Presidenta Alasucame, se requiere presupuesto, pues, y los propietarios en el evento que he citado estaban de acuerdo con la formación de un fondo por el que toda persona que obtiene un permiso para el uso o porte de arma pueda aportar un mínimo de tributo al Estado orientado a que el Azucame tenga un presupuesto, señora Presidenta, básico para poder funcionar en condiciones de lógica, de eficacia, para hacer una verdadera política de Estado en materia de control y de tenencia de armas. Culmine, con esto. Culmine. Está ocurriendo anteriormente, señora Presidenta, y se debe superar. Es el descontrol, el desgobierno, la anomia en la política de Estado en materia de armas. Gracias, Presidenta. Congresista Damer, último orador. Señora Presidenta, señores congresistas, yo quería hacer un comentario, una atingencia y una propuesta sobre un artículo muy específico. Entiendo que hay muchas iniciativas que han sido consideradas, la congresista Rosa Mavila ha señalado varias de ellas, pero hay un artículo en el cual lo que tiene que ver con la... La Azucamet tiene a su cargo determinadas características para controlar las armas del personal de las empresas de servicios de seguridad privada. En el artículo 24.7 se dice lo siguiente. Es obligación de la empresa de servicios de seguridad privada verificar anualmente que el personal a su cargo, que cuente con licencia de uso de arma de fuego, no registra antecedentes penales, policiales y judiciales, y que mantiene las condiciones bajo las cuales le fue otorgada la licencia. La Azucamet solicita dicha información a las empresas de servicios de seguridad privada cuando lo estime pertinente, bajo responsabilidad de dichas empresas, imponiendo la correspondiente sanción administrativa. Me parece, señora Presidenta, señores congresistas, que este punto tiene que ser mejorado y ampliado. Porque uno de los puntos en los cuales puede haber una apertura para que por ahí circulen las armas es justamente las empresas de seguridad privada, y no se sepa exactamente, sino cuando se le ocurra a la Azucamet, cuáles son los antecedentes penales, policiales y judiciales de ese personal de la seguridad privada. Creo que no debe darse un boquete tan ancho para que pueda haber una circulación de armas y un uso de armas por personal que no esté calificado. Más aún, creo que tiene que ser ese personal de esas empresas informado a la Azucamet de manera anual, de manera constante, de tal forma que la Azucamet puede hacer una evaluación y registro permanente de ese personal. Porque no vaya a ser que la Azucamet no lo pide, pasa un año, pasa dos años, y el personal que está haciendo ese uso de armas, ese boquete, termina siendo sicarios, termina siendo asaltantes y asesicarios de construcción civil, termina siendo cantidad de sectores que pueden utilizar las armas para cualquier manera, y cuando la Azucamet se vaya a preguntar, ya pasó, ya pasó la historia, solamente queda registrar los muertos o los actos ocurridos. Pues yo plantearía que el 24.7 no quede como una obligación de la Azucamet que solicite información cuando se lo estime pertinente, sino que sea una obligación anual de evaluación y de certificación de ese personal para que ese personal cuente con los antecedentes penales, policiales y judiciales respectivos, y que la Azucamet tenga que hacer la respectiva información, dar la sanción administrativa en el caso que corresponda, o la denuncia penal, si es que así fuera conveniente. Pues yo plantearía al Presidente de la Comisión y a los miembros de la Comisión que puedan ajustar el artículo 24.7 y no sea de apertura a un boquete en el manejo de armas que puede tener consecuencias muy negativas para nuestra patria. Concluida la sustentación y el debate, tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Defensa, el Congresista Cerillo. Previamente el Congresista Bugataz, último orador. Sí, realmente que por artículos no se queda esta propuesta legislativa y la verdad creo que estamos batiendo el récord mundial de autorizaciones incorporadas en la misma, o sea, hay una cantidad de autorizaciones, licencias, permisos, utilizan varios términos, o sea, van de autorización, permiso, licencia. En el caso, por ejemplo, para solicitar el otorgamiento de la tarjeta de propiedad de arma de fuego, te dicen que primero tienes que tener en el artículo literal 24.2 para poder, tienes que contar previamente con la licencia. O sea, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? O sea, ¿cómo obtengo el arma si no tengo licencia y cómo compro la licencia? O sea, realmente acá hay algo que el Presidente de la Comisión está presente, que era uno de los pocos que quedan en el... No tiene mucha coherencia cómo funciona este tema. Otro punto que quiero llamar la atención es referente a las armas deportivas. Se limita la importación y se incorpora otra licencia en el artículo literal 28.2. Acába nomás, no hay problema. Este, en el artículo 28, literal 28.2, hacen referencia a la Federación Deportiva Nacional de Tiro, pero limitan, o sea, crean otra licencia, o sea, otra autorización que no está dentro de la lista de autorizaciones. O sea, va a haber que hacer un manual de autorizaciones porque esta autorización para que la Federación Peruana de Tiro pueda importar, no figura dentro de las autorizaciones y o licencias contenidas dentro de este enorme marco normativo. Pero además todos sabemos, los que tenemos algo de conocimiento de lo que ocurre en el deporte, que las federaciones nunca tienen presupuesto, que son finalmente los clubes y son finalmente los deportistas los que traen las armas. Y acá ponen como condición para poder otorgar a la Federación que esté en el presupuesto del Instituto Peruano del Deporte. Yo creo que aquí hay un exceso que limitaría realmente la adquisición. O sea, si el club revólver o el club de tiro X quiere traer un arma con sus propios recursos para la práctica y el entrenamiento de sus propios deportistas, no lo podrá hacer porque evidentemente mi presupuesto privado no tiene por qué figurar en el presupuesto del IPD. Y la federación, yo he tenido el honor de ser director del Instituto Peruano del Deporte, las federaciones nunca tienen un centavo ni están consideradas en los presupuestos compartidas específicas. O sea, que yo tenga en el presupuesto del IPD 100 mil soles para la compra de armas, eso no existe. Entonces, yo lo que sugiero es eliminar, eliminar en la cuarta línea debiendo solicitar el permiso de importación que no existe, o sea, no existe permiso de importación considerado en la norma y presentar la copia de la partida presupuestal del IPD que autorice dicha importación, porque estos son dos elementos que van a ser de imposible cumplimiento. En todo caso, digamos, prohíbase la importación de armas de uso deportivo, pero poner estas dos condicionantes para que puedan importarse las armas, carece absolutamente de sentido. Gracias, señora Presidenta. Gracias, Congresista. Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Defensa, Congresista Cerillo. Gracias, Presidenta. Bueno, en el proyecto, en el dictamen se está considerando la corrección que hay que hacer al título de la ley, donde se agrega ley de armas de fuego y lo que sigue. Y en el artículo 1 también debe decir ley que regule el uso civil de armas de fuego. Eso es lo que habría que rectificar con respecto a las observaciones hechas por el Congresista Octavio Salazar. A ver, el Congresista... Una interrupción al Congresista Ibérico. Adelante, Congresista. Una pregunta muy puntual. Acerca del artículo 68, infracciones. Ahí se establece que el reglamento de la ley establece y califica las infracciones susceptibles de sanción y se clasifican en función a su gravedad como leves, graves o muy graves. Pregunto al Presidente si esto no está colisionando con la ley 27444, Ley del Proceso Administrativo General, que dice en su artículo 230, inciso 4, tipicidad, y señala que sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en norma con rango de ley. O sea, no en el reglamento de una ley. Tiene que haber dentro de la ley la tipicidad, según lo ordena, la ley 27444. 27444. Ahí habría una colisión con esta ley de procedimiento administrativo general, Presidente, con su venia, Presidenta. Gracias. Segunda interrupción le pide el Congresista Bogatás. Sí, me había olvidado de un reclamo que he recibido en mi despacho en reiteradas oportunidades por la Federación Peruana de Tiro al Arco. Resulta que existe un tremendo vacío entre la norma anterior, lo que Aduanas considera, y han estado exigiéndoles a aquellos que traen arcos y flechas para hacer y llevar adelante el deporte del tiro al blanco con arco, les han estado exigiendo que presenten autorizaciones de la SUSCAME, CODISCAME, que en su oportunidad, cuando nunca han estado considerados. Entonces, yo lo que le pediría es un simple artículo final que las normas contenidas en esta ley no son aplicables a el arco y flecha utilizados para el deporte, porque no está considerado, y son consideradas armas por algunas personas. Congresista Cerillo. Por excepción, una tercera interrupción a la congresista Mavila. Yo, para dejar constancia, Presidenta, que en la reunión que tuvo mi despacho en materia de armas, los coleccionistas de armas de un lado y de otro lado los representantes de las personas que tienen armas por razones deportivas manifestaron su acuerdo con la norma, señalando expresamente que esos supuestos de hecho no estarían incorporados en la normatividad que están siendo materia de debate. Congresista Cerillo. Antes de ir a votación, culmine. Gracias, Presidenta. Bueno, de acuerdo a lo mencionado por el Congresista Bugatás, eso en las múltiples sesiones que se ha tenido se abordó y quedó prácticamente que eso es son armas para hacer deporte, de tiro, son arcos y aquí estamos hablando de armas de fuego, ¿no? Entonces, yo creo que no lo contempla esta ley y con respecto a lo mencionado por el Congresista Dagmer, está hablando la ley que anualmente lo va a controlar la SUCAMEC, o sea, está pidiendo que las empresas lo avalen. Y en el otro, en la otra sugerencia del Congresista con respecto a el Congresista Ibérico, no transgrede el reglamento, no va a transgredir la ley. Entonces, por lo tanto, no sé si el Congresista Dagmer, señora Presidenta, señora Presidenta, acá el Congresista no sé, por excepción, quiere una colaboración. Breve, Congresista Dagmer, sea breve. Entiendo que algunos tengan hambre, pero hay que preocuparse también de la seguridad. lo que dice el Congresista no está exactamente puesto así, el 24.7 dice, es obligación de la empresa de servicios de seguridad privada verificar anualmente, o sea, quien verifica es la empresa de servicios de seguridad privada, que el personal a su cargo que cuente con licencia de uso de arma de fuego no registra antecedentes penales, policiales y judiciales y que mantiene las condiciones bajo las cuales le fue a trogar la licencia. La SUCAME lo solicita dicha información a las empresas de servicios cuando lo estime pertinente. Lo que yo planteo es que lo solicite anualmente, de tal forma que tenga la seguridad de que la información pueda ser controlada. Ese es el punto de planteo así de detalle. Culmine, Congresista Cerillo. Finalizando. Gracias, Presidente. Sí, se va a contemplar lo pedido por el Congresista Dagmer, porque como ya se dice en el 24.7 esa obligación de la empresa de servicios de seguridad privada verificar anualmente que el personal a su cargo que cuente con la licencia de uso de arma de fuego no registra antecedentes penales la SUCAME también lo vamos a incluir que sea con la SUCAME. Dicho esto, Presidenta, solicito que el dictamen vaya al voto. Sírvanse a marcar asistencia para proceder a votar. Gracias. Bien, en ese momento se registra la asistencia a la asistencia de los parlamentarios que se encuentran presentes en el hemiciclo de sesiones quienes luego procederán a votar el proyecto de ley recaído en varias propuestas legislativas que proponen regular el uso civil de armas, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados. Se trata de varias propuestas presentadas por diferentes grupos parlamentarios y propuesto a consideración del pleno del Congreso por parte de la Comisión de Defensa Nacional. Hay que precisar que el objeto de la propuesta es regular el uso civil de armas, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados. Esta regulación comprende la autorización, fiscalización, control de la fabricación, importación, exportación, comercialización, distribución, traslado, custodia, almacenamiento, posesión, uso, destino final, capacitación y entrenamiento en el uso de armas, municiones y explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados, así como la reparación y ensamblaje de armas y municiones. En el análisis costo-beneficio de la propuesta se señala que la iniciativa legislativa no genera gasto alguno al erario nacional ya que no merma la recaudación de tributos ni colisiona con las políticas de ampliación de la base tributaria. Por el contrario, es beneficioso para el Estado en el sentido que incrementar la recaudación por el ente rector, que es decir, la SUCAMEC, al incorporar un gran número de usuarios de armas de policías y militares para su uso particular, mejorando de esta manera la fiscalización de este sector importante de la población. Además, también se señala que la implementación de la presente ley no genera gastos en el Estado en la medida que unifica la legislación aplicable a las actividades con explosivos de uso civil en un solo cuerpo normativo y que no fija la participación de otras entidades públicas distintas a las que actualmente vienen participando en la fiscalización y control de este material. Asimismo, ha de señalarse que este proyecto normativo tampoco genera un impacto económico negativo en la industria, toda vez que los sujetos del ámbito privado actualmente se desarrollan con estándares similares, por lo que la actualización e implementación de esta norma no supone mayor inversión por parte de los particulares. Por último, se señala que se debe resaltar que los beneficios que ofrece este proyecto normativo en términos de seguridad y orden social justifican con creces los gastos mínimos que pudieran generarse en la implementación del mismo. A ver, antes de votar vamos a dar lectura a las modificaciones que ha alcanzado el presidente de la comisión. De lectura, relator. Modificaciones al texto sustitutorio del dictamen de la comisión de defensa nacional. En el título queda redactado de la siguiente manera, ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil. El artículo 1 queda redactado de la siguiente manera, objeto y fines de la ley. La presente ley regula el uso civil de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados. Esta regulación comprende la autorización, fiscalización, control de la fabricación, importación, exportación, comercialización, distribución, traslado, custodia, almacenamiento, posesión, uso, destino final, capacitación y entrenamiento en el uso de armas, municiones y explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados, así como la reparación y ensamblaje de armas y municiones. El artículo 24, otorgamiento de tarjetas de propiedad de armas de fuego. El artículo 24.7 queda redactado de la siguiente manera, es obligación de la SUCAMEC y de la empresa de servicios de seguridad privada verificar anualmente que el personal a su cargo que cuente con licencias de uso de armas de fuego no registre antecedentes penales y policiales y judiciales y que mantiene las condiciones bajo las cuales le fue otorgada la licencia. La SUCAMEC solicita dicha información a las empresas de servicios de seguridad privada cuando lo estime pertinente bajo responsabilidad de dichas empresas imponiendo la correspondiente sanción administrativa. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. han registrado su asistencia ochenta y ocho congresistas al voto al voto del proyecto de ley con las modificaciones efectuadas por el presidente de la Comisión de Defensa. Leídas hace un momento. Gracias. Gracias. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Congresista Belaunde, congresista Simón, Inga, Congresista de la Torre, Nayap, Carrillo, marquen votación. Congresista Pari, congresista Saavedra. Votación cerrada. Han votado a favor ochenta y un congresistas en contra dos y dos abstenciones. Más el voto de la presidencia a favor. Más congresista Wong, verde. Congresista Belaunde, verde. Uribe. Congresista Uribe, verde. Congresista Molina, verde. Congresista Inga, verde. han votado a favor ochenta y siete congresistas, dos en contra y dos abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de los proyectos de ley veintiocho, veinticinco, treinta, cincuenta y cuatro y otros. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Defensa. Congresista Cerillo. Gracias, Presidenta. Para pedirle y agradecer a la representación nacional y pedirle la exoneración de la segunda votación. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la Comisión de Defensa, con la misma asistencia se va a proceder a votar la exoneración de la segunda votación. Bien, con la asistencia de ochenta y ocho congresistas se procede a votar el pedido del congresista Manuel Cerillo, presidente de la Comisión de Defensa Nacional en el sentido de que se exonere de la segunda votación el proyecto de ley de armas de fuego, municiones explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil. Hay que precisar que esta propuesta en primera votación alcanzó ochenta y siete votos a favor, dos en contra y dos abstenciones. La referida propuesta pretende regular el uso civil de armas, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados. Esta regulación comprende la autorización, fiscalización, control de la fabricación, importación, exportación, comercialización, distribución, traslado, custodia, almacenamiento, posesión, uso, destino final, capacitación y entrenamiento en el uso de armas, municiones y explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados y materiales relacionados, así como la reparación y ensamblaje de armas y municiones. se va a declarar el cierre de la votación. Congresista han votado a favor setenta y cinco congresistas, tres en contra y cero y nueve abstenciones. Más el voto de la presidencia a favor. más congresista Agustín Molina, verde, congresista Uribe, verde, congresista Uo, verde, congresista Sheffer, verde. Han votado a favor ochenta congresistas, tres en contra y nueve abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio de los proyectos de ley veintiocho, veinticinco, treinta, cincuenta y cuatro y otros. Siguiente proyecto.